Saben que seguimos con los espacios a precandidatos y en este caso tenemos que hablar con el actual secretario de gobierno, Camilo Alessandro, pero además va como precandidato en estas elecciones, como precandidato, como bien dice el Graf, a primer concejal. Camilo, muy buenos días. ¿Cómo estás, Elie? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Con un poco de frío. Bueno, no te quejes, siempre tienes algo para quejarse. Es impresionante el frío que hace, la verdad. Bueno, pero las condiciones ya son, viste, las que tenemos. Camilo, bueno, contanos un poquito sobre cómo van llevando esta campaña de las PASO, que bueno, esto es lo primero, está llegando a las generales, ¿cómo las están viviendo? Bueno, para nosotros es indisociable seguir en la gestión y seguir en la campaña electoral. Exactamente, por eso mismo lo digo, porque ustedes ya están en la gestión, ya están en función de su... Es ponerle un poco más de concentración a algo que hacemos todos los días, que es hacer obra pública, llevarle soluciones a la gente y escuchar. Nosotros somos muchos de escuchar. Ahora escuchamos llevando por ahí una boleta a los barrios, llevando una boleta tocando una casa. Creo que tenemos unas imágenes, a ver si las podemos poner, porque nos acaban de enviarse algunas imágenes de algunos de los que participaron en este... La verdad que es para agradecer, ¿no? Hay cientos de vecinos y vecinas, de militantes, de compañeros, de partidarios, gente que se ha acercado al partido con una única función, con las ganas de que por cuatro años... Algunas caras nuevas, ¿no? Hay caras nuevas, está Gonza Conte, algunas caras y no tan nuevas, pero históricos de siempre. Con las ganas se han acercado algunos de participar de la lista, pero fundamentalmente con la esperanza y con las ganas de que por cuatro años más siga esta gestión. Y para nosotros eso, sumar gente joven, sumar gente nueva, hay gente de los comercios, gente del deporte, hay gente que tiene más que ver con lo privado, con lo público, gente que tiene que ver con trabajadores sanitarios, con trabajadores de la salud, con todos los sectores, que es un poco la síntesis de lo que nosotros queremos expresar. Un salto para todos. Y a nosotros eso nos llena de orgullo y lo vemos caminando, que no es más ni menos que lo que hacemos todo el año. Nosotros no vamos mediante la campaña. Nos ven trabajando con una máquina, con un asfalto, con alguna solución. Mi celular lo tiene prácticamente todo el mundo. Así que entrando en el tramo final de una campaña, que a nosotros lo que queremos y lo que pedimos es que nos acompañen para seguir haciendo el salto lo que es, con un grupo de trabajo que no hace ni más ni menos que dedicarle, para nosotros esto no es un trabajo, es dedicarle la vida a que el pueblo esté un poquito mejor. Ok, vos sabés que también la gestión obviamente tiene, como en un país democrático, tiene oposición, tiene críticas y entre ellas, por ejemplo, las que hemos visto en los últimos días o justamente como bien vos decías, de la oposición sobre todo, es con respecto a varias aristas de nuestra ciudad. ¿Cómo, por ejemplo, seguridad, salud, ambiente? Digo, ¿cuáles son esas cosas o las propuestas o las cosas por las que vos decís, bueno, yo quiero ser concejal porque esto hay que terminarlo, porque esto hay que rehacerlo? En primer lugar, nosotros hace ocho años cuando iniciamos, en realidad hace nueve, hace ocho estamos en gestión, un año antes empezamos la campaña, nosotros primero fuimos Altos Somos Todos, después Frente de Todos, fuimos armando frentes electorales y la cosa va cambiando, ¿no? Hay una sola cosa que le prohibimos a nuestra gente, que es prometer, nosotros ni en campaña, ni en elecciones y mucho menos un mes antes de una elección salir a prometer cosas, ¿por qué no nos parece? Porque además nuestra gestión no se basa en promesas y no se basa en hechos. Nosotros cuando hicimos la Rebaleati, cuando trajimos cuatro universidades, cuando pusimos en valor edificios educativos que estaban parados, cuando somos uno de los pocos distritos de la provincia de Buenos Aires que no corre riesgo ni inicio de clase, cuando trajimos ACA, cuando trajimos Grupo Fénix, cuando erradicamos empresas, todo eso que hacemos no lo andamos diciendo y prometiendo un mes antes de la elección. Vamos y lo hacemos con mucha humildad, con mucha responsabilidad, mirándole los ojos a los vecinos, porque vamos después de ocho años de gestión, vamos a los barrios, vamos al centro, vamos a cualquier lado y miramos a los ojos a los vecinos como te estamos mirando los ojos a vos ahora, que sos vecina de retiro y en algún momento te llegó el asfalto y el asfalto tardó, pero llegó y te miramos a los ojos todo el tiempo y el asfalto estaba, no te lo prometimos en el medio de una campaña. Con esa misma lógica de trabajo nosotros estamos. Y es muy fácil porque hace ocho años no había tomógrafo en el hospital o hace ocho años no había ni siquiera pediatra en salto y hoy hay en el hospital. Seguramente tenés que esperar un poquito la guardia porque pasa, pero tenés pediatra, tenés médico clínico, el hospital está. Y ahora te voy a contar una anécdota importante de una reunión que tuve ayer con una pediatra y una médica clínica, ya se me acordaron. Es muy fácil decir lo que falta ahora, pero la verdad que hace ocho años faltaban mucho más cosas. No había vivienda, no había lotes, no había cloacas. Abrías la canilla en el verano del 2016 cuando entramos a la gestión, abrías la canilla y no salía agua. Hoy Salto no se queda sin agua y eso se debe a todo lo que hemos avanzado y todo lo que hemos invertido. O yo no me puedo dejar de pensar que hace ocho años cuando entramos a la gestión, todos los miércoles, cientos de familias encabezadas por la querida Susana Gómez, hacían una marcha porque habían matado al querido Rubén Ramírez, a un joven a sangre fría, y los hechos de inseguridad afloraban en salto porque había muertes una vez cada tres, cuatro meses. Eso no sucede más. Entonces decir lo que falta es muy fácil. Seguramente, y como vos te reís cuando digo esto, esto no es el paraíso, no es la panacea, esto no es Alemania, ni ninguna pavada de esas. Lo que sí hay que hacer muy responsable y muy prudente de lo que se dice en épocas electorales, porque en realidad no nos hacen un daño a nosotros. Y a esto voy. Cuando se dice la guardia, cuando se dice la salud, el hospital está equipado, las salas de atención primaria están equipadas, hay profesionales. Entonces cuidemos el profesional de la salud ayer, en una reunión con un pediatra y un médico que trabajan en el hospital. ¿Sigue siendo pediatría un poco débil? No es débil. Hay emergencia pediátrica en toda la provincia de Buenos Aires. Ayer te lo decía un candidato de la oposición, muy claramente te lo decía. Sabemos que no hay pediatra en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, los fines de semana hay uno atendiendo en el hospital. A veces hay que esperarlo un poquito. Pero hay que esperarlo un poquito como en cualquier guardia del país. Vos vas a una guardia y los vecinos tienen que usar la guardia porque está para eso, pero si vos caes con un dolor de muela y te van a atender ahora y atrás cae un nene con una convulsión, se actúa sobre la emergencia. Pero ayer un médico, y hay que cuidar al médico porque están estresados, porque están cansados, me decía, vemos cómo pasamos a ser ídolos de la pandemia a ser lo peor de la sociedad. Y vemos cómo, uno lo ve en los canales de televisión nacionales, cómo los maltratan, le han pegado a los médicos. Los médicos son los que están atendiendo. Si tardan un poquito más es porque están atendiendo adentro. Yo he ido al hospital italiano, yo viví 11 años en Buenos Aires, he ido al hospital italiano y he tardado dos horas en una guardia, tres horas. Uno va a consultorios privados acá en Salto. Hay un famoso amigo cardiólogo que atiende hasta ahora de la madrugada porque es un laburante excepcional. Y a veces hay que esperarlo tres o cuatro horas, pero no está adentro tomando café. Están atendiendo gente. Hay que esperar a veces un poquito, pero el hospital está equipado. Lo mismo que la sala de atención primaria, se ha abierto una dirección de salud mental. Yo creo que se ha avanzado en todos los frentes. Pero fundamentalmente, Eli, nosotros hemos llevado adelante un modelo estratégico de ciudad. En los 90 el proceso de desindustrialización de Argentina, donde las industrias cerraban porque se habían abierto las importaciones en la época de Menem. En los 90, Salto vivió un proceso inverso. Salto se industrializó, pasó de ser agrícola a ser agroindustrial. En ese momento, el cura Alessandro, el victorio Migliario, Mario Bastari, Osvaldo González, el gringo de Paolo, todos hoy amigos, habían tomado que en ese momento no estaba la asociación público-privado como se conoce hoy en día. Ese modelo estratégico de ceder tierras fiscales a los privados para que pongan industrias, se lleva adelante y se sigue el día de hoy. Pero entendiendo dos cosas. Seguimos radicando industrias porque se trajo Molino Fénix, se trajo ACA. También se apoya al pequeño comerciante porque hemos eliminado y eximido tasas de habilitación en pos de no cobrarle para impulsar a que pequeños comerciantes, almacenes, locales de ropa puedan habilitar y el municipio no tenga que pagar nada. Pero ganamos puestos de trabajo. Pero la medida estratégica estuvo puesto en estos últimos ocho años siguiendo esa visión, esa visión productivista, eso que está tan inserto en nuestro ADN que es ir para adelante. El comercio, el agro, la industria, gente que trabaja, estudiantes de la UTN y de la UNOVA que se reciben. Tu marido es uno. Que es un laburante de nuestras industrias que elige capacitarse para seguir sumando valor agregado a nuestras industrias. Y ese modelo de la municipalidad, las industrias y el sistema educativo es el que nos va a llevar a salto adelante y es el que funciona. Pero con esto termino. No sé si me acaba el tiempo. Elegimos dos cosas. Primero, invertir en educación. Que nos parece que es clave. Trayendo carreras, siguiendo la matriz pedagógica, capacitando a nuestros obreros que le dan valor agregado a los productos de nuestras industrias y también preparando en salto a nuestros jóvenes a un futuro laboral cada vez más complejo. Y también hay muchos jóvenes que no se pueden ir a estudiar de otro lado. Sabemos el costo económico que tienen. Bueno, acá tienen una propuesta de estudio. Por ahí no tenemos todas las carreras. Pero tratamos de brindarle posibilidades de desarrollo de la mejor manera posible y lo más parecido a los centros urbanos. La concentración en los centros urbanos es mucha. Necesitamos descentralizar. Salto tiene que ser una propuesta. Y también, fundamentalmente, nuestra política de obra pública, de asfalto, de nuestra propuesta hidráulica, en cloacas y fundamentalmente en vivienda. Hemos garantizado que cientos y cientos de familias y siguen los sorteos de casa. Hemos logrado obras en cloacas. Estuvimos en un momento, no recuerdo bien si fue el año pasado, que estuvimos con ustedes justamente hablando de esta obra, pero no sé si ese concreto se culminó. Mirá, ahora si estás viniendo del maniario, vas a ver que está todo roto. Estamos en este momento en las 333 conexiones. Se va a llegar a 354 y se para. Y ahí hay que hacer una pequeña, hay que seguir ampliando nuestra planta de residuos cloacales. Porque, bueno, ese es el gran problema, que ya es insuficiente para el pueblo que tenemos. Pero en este momento se están ejecutando obras de cloacas. Estarcerizado por una empresa que es Huda Morris. Y certificado por la Universidad de Lomas de Zamora, que viene con fondos del Banco Mundial. O sea, una obra impecable. Pero nuestra política de vivienda es lo que sigue haciendo que nuestros trabajadores puedan estudiar y que también un tipo, pienso en un trabajador de Bagley o de la Anónima, con su mujer docente, con dos hijos, que laburan todo el día, que hacen horas extras, que laburan un sábado y así todos no pueden acceder a un pedazo de tierra. Bueno, el municipio ha garantizado eso. Quiere decir que hemos hecho que el pueblo siga avanzando. Y en ese marco me parece que tenemos que ser muy serio y ser muy prudientes porque eso no estaba. Seguramente faltan cosas. Faltan cosas. Porque sería necio de no decirlo. Faltan un montón de cosas. Hay que seguir sumando. Nos faltan policías. Hemos creado una patrulla urbana. Hay motos que patrullan. ¿No tienen poder de policía? No. La verdad que no tienen armas. Son personal municipal. Bueno, pero están sincronizados con el sistema 147 de emergencia, donde el hospital, la comisaría, la policía rural y el centro de monitoreo están conectados. Y han prevenido hechos de mecheras. Pueden avisar de manera inmediata. Están al lado del comerciante cuando le hacen falta. Los ven metidos de negro que andan en la calle. Bueno, faltan cosas. Seguramente faltan cosas. Pero creo que seguimos teniendo un pueblo que en comparación con la región sigue siendo el más pujante. Y seguramente es ejemplo en muchas cosas. Y en lo que no es ejemplo, hay que ir para adelante y tratar de trabajar todos juntos. ¿Qué pasa con el ambiente? Por ejemplo, sobre todo apuntando a la planta de residuos sólidos urbanos. ¿Cómo están tratando hoy los residuos? Bueno, cuando hablamos de políticas ambientales, me parece que hay que conocer de qué se trata. Y no es menor que en nuestra lista de consejeros escolares la encabece probablemente la persona que más sepa de ambiente en Santos que Pablo Russo, que fue aquel que instaló la planta de residuos sólidos urbanos. Bueno, nosotros cuando entramos a la gestión se reciclaba el 3% de los residuos. Hoy estamos en un 14% y quedamos en 14%. ¿Es poco para la cantidad de residuos que se recolecta en nuestra ciudad ese 14%? Bueno, hay que ver la gente que se para, porque la verdad que hay 42 personas trabajando en planta. El próximo paso, ¿han visto una cartelería? Sí. Bueno, esa cartelería es un trabajo que se va a... Les voy a contar muy brevemente de qué se trata, pero lo vamos a empezar a ejecutar esa obra a fines de septiembre. El basural de la planta de residuos sólidos urbanos se va a proceder a un cierre. Se va a cerrar. ¿Qué quiere decir esto? Que el SEAMSE va a tapar completamente con el sistema que hace el SEAMSE, que es por capas, se va a tapar eso y va a quedar solamente una celda con membrana. La celda con membrana hay en tres municipios de la provincia de Buenos Aires, acá en Junín y en Pehuajó. Yo ya hablé con los secretarios de gobierno de Junín y Pehuajó para ver cómo fue la experiencia. La experiencia es relativamente complicada, porque está el trabajo que hace el estado de cierre y no apertura del basural y lo que se hace es disponer de disposición final solamente en la celda con membrana, que es lo apto. Ahora, la recolección de residuos, que hoy hacemos un día verde y recogemos de la campana lo reciclable y después está la recolección de residuos normal, donde la gente tira todo. Bueno, va a haber un día seco y un día húmedo. La única manera de que funcione lo que vamos a hacer es si la gente saque del día seco, el día va a ser lunes, miércoles y viernes húmedo, martes y jueves seco. Si la gente respeta eso, se va a tirar el húmedo en la membrana y el seco va a ser todo reciclable. En Pehuajó lleva tres meses esto. Y en los tres meses... ¿Se logró algo? ¿Hubo alguna...? No, se hace el trabajo, se queda impecable la planta y se empieza de cero. Ahora, donde la gente empiece, se va a hacer una campaña muy grande, se va a hacer en escuelas, hay que hacer una comunicación muy grande. Y la verdad que el compañero recolector de residuos va a poner todo en el camión de residuos y va a llevar a planta. Y los lunes, miércoles y viernes se va a tirar en un lado y los martes y jueves en otro, que es lo reciclable. Si se empieza a mezclar eso, la celda se empieza a contaminar. O sea, es tan simple como eso. Vamos a llevar este trabajo porque hoy vemos que se está reciclando un montón, pero falta. Pero ese trabajo hay que hacer, ¿eh? El único país del mundo que resolvió el tema del ambiente es Finlandia. Yo tengo amigos que han estado en Dinamarca un año y medio y la gente se hace cargo de sus residuos. Porque el residuo no es un problema del Estado, es un problema del vecino. Yo soy el que genero residuos. El Estado tiene que tomar medidas para que eso sea un poco mejor. Ahora, me contaba, ¿cómo hacen en Dinamarca? ¿Con qué disposición final? No existe el camión reconector de residuos. Vos vas con tu bolsa una vez por semana, que se abre los sábados y domingos, a un predio y te dicen dónde tirar los secos y dónde tirar los humedos. Pasás con el auto y lo tirás. O sea, para que veas, digo, seguramente es un... Claro, un compromiso tal vez... Bueno, bueno, caminémoslo este compromiso. Ahora, cuando pensamos políticas ambientales, las pensamos a largo plazo. No pensemos, esto tiene que funcionar mejor y gente que viene iluminada, todo tres días ante una elección, a decir cómo tienen que hacer a un tipo como Pablo Ruso o a Carolina Fiorito, el tipo que son licenciados en ambiente y vienen trabajando hace 10, 15 años en políticas ambientales. Y la verdad que ven logros. Ahora, pensemos en políticas ambientales a largo plazo y seamos muy serios en las propuestas. Bueno, con respecto, bueno, obviamente vos, Camilo, o la lista a la que perteneces, tiene una ventaja que es que están en el gobierno, están en el Estado y yo soy... Una desventaja y una desventaja, porque si no, no nos podrían hacer críticas. Bueno, pero están en el ejercicio de sus funciones y eso hace que tengan tal vez otras... Bueno, están gestionando otros trabajos. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, la mirada que hay a nivel nacional, porque no podemos separarlos también, por ejemplo, de la inflación que se está viviendo en nuestro país, de la cantidad de cosas que la gestión de Alberto Fernández, o por lo menos la gestión que está actualmente, nos ha traído como país? ¿Ustedes no creen que eso nos puede arrastrar en estas elecciones de alguna u otra forma? Miren, nosotros siempre hemos tenido una mirada muy local. Nosotros saben que somos peronistas, pero también forma parte de nuestra lista muchos extrapartidarios. Nosotros sabemos que contamos con un montón de votos que cortan boleta y no votan la boleta local. Yo voto la boleta completa. Yo invito a votar a Axel Kicillof, invito a votar a Sergio Massa. Ahora, también entiendo que hay un montón de gente que vota la local, me lo dicen en la calle. Mira, Camilo, nosotros te vamos a acompañar a vos, le vamos a acompañar a la cura, le vamos a acompañar a Cristina. En GAN me dicen, le vamos a acompañar a Guido Fosati. Nos gustó lo que hicieron, por ejemplo, el lote de BF de GAN. Che, Camilo, te vamos a votar porque nos gustó lo que hicieron con la estación. Esto estaba destruido. Hoy hay un centro cultural. En Arroyo Dulce fui ayer y me dicen, che, qué bueno el programa de lotes. 50 familias van a tener lotes. Nosotros vamos a votar la local. No vamos a votar a nadie arriba, hay gente que me dice. Y bueno, también respeto. Nosotros hacemos, somos vecinos de Salto, que caminamos en Salto, la gente nos conoce en Salto, tenemos una historia y somos vecinos de acá. El que quiere votar la boleta completa, que los invitamos a votar la boleta completa, que la vote, porque nosotros lo sentimos así. Pero también tenemos mucho respeto a aquel que quiere cortar boleta y quiere votar a nosotros y a Axel, por ejemplo. ¿Qué puede pasar? Hay compañeros de nuestro trabajo que dicen, y bueno, de a poquito los iremos convenciendo o no. Pero hay que ser muy respetuosos porque estamos en democracia y porque la gente piensa de determinada manera y hay que ser respetuosos. Hablando de democracia, ¿qué te pareció el hecho de que se bajara la lista de Rodrigo Níder? Lo llamé a Rodrigo. ¿Tenés contacto con él? ¿Has hablado con él en algún momento? Yo hablo con mucha gente de la oposición, con la que me permite hablar, hay otros que son más radicalizados en su pensamiento. Lo llamé para decirte que lo sentía mucho y que realmente le quería, las palabras que yo no las voy a decir acá, que le quería ganar la elección, que le queríamos ganar la elección, pero no en esos términos. Compitiendo democráticamente y ganando la elección voto a voto. ¿Te pareció que fue antidemocrático lo que sucedió con su lista? Completamente. Hay que dejar que la gente participe democráticamente. Ir a elecciones y que la gente elija. No nos parece. Nosotros nunca lo hicimos. Y creo que eso son prácticas viejas. ¿Qué te parece hoy por hoy la oposición que tienen ustedes a nivel local? No, no, pero yo no hablo de la oposición. Yo hablo de lo que hacemos nosotros. Mis respetos a todos nuestros adversarios políticos, los que están compitiendo del otro lado. Cada uno sabrá lo que hizo, la chanchada que le hicieron a Níder. Cada uno sabrá. Nosotros competimos democráticamente y el respeto, sabemos que hay algunos que no son respetuosos con nosotros. Son época de elecciones y nos dicen barbaridades algunos de la oposición, algunos personajes de la oposición. Pero nosotros le respondemos con trabajo, con seriedad, con errores seguro y con aciertos, pero siempre de cara al vecino. No, no. Mi respeto a toda la gente de la oposición y a los que están participando en la entrevista. Que hagan su experiencia, que trabajen tranquilos, que recorran los barrios y que hagan lo que tengan que hacer. Que nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer. ¿Qué pasa cuando, bueno, vos decís, bueno, yo quiero ser concejal, decido participar en nuestra lista como precandidato a concejal. ¿Qué pasa con las obras que ya están en marcha en el supuesto caso de que no ganen las elecciones? Que Unión por la Patria no ganen las elecciones locales. Bueno, nosotros... ¿Te da un poco de miedo que por ahí eso no continúe? Porque digo, hay muchas obras que están en marcha. Yo creo que hay un montón de obras que no se podrían haber hecho si el gobernador no hubiera sido gobierno. El gobernador Axel Kicillof ha hecho una apuesta en educación que nosotros le hemos acompañado. Y hay otros gobiernos que no han sido igual. Yo no voy a hablar de gobiernos anteriores, no me compete. Tenemos que tener... Somos jóvenes, yo tengo 35 años, tenemos que tener... He nacido en democracia, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de mirar para adelante y hacer un pueblo sin vicios, sin vicios de la política. Tenemos que tener una mirada muy clara del horizonte que queremos tener. Y esa mirada tiene que estar trabajando con todos. Así que ojalá que no pase, ¿no? Pero si pasa que es gobierno algún adversario político que tenemos hoy, no pare las obras, no pare la obra pública, porque la obra pública es solucionarle la vida a la gente y que le devuelvan asalto. Para nosotros, para hacer obras, tenemos que viajar mucho, porque no se hace con las tasas municipales. Viajamos, 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 presentamos proyectos. Ojalá que eso no se corte porque se corta el futuro y el crecimiento y el progreso del pueblo. Vamos a ser optimistas y pensemos que nosotros vamos a seguir viajando, que nos van a recibir de la misma forma. ¿Crees que va a ser difícil? Por último, Camilo. ¿Crees que va a ser difícil? Porque claro, siempre decimos, no, para intendente hay un solo puesto. Para concejales hay varios. Y después en el Consejo Deliberante se tratan muchísimas cosas y muchos proyectos. Mirá, ya nos tocó, ya nos tocó. Ser ejecutivo con gobierno provincial y nacional de otro partido político. Y hemos gestionado igual. A mí ya me tocó ser concejal con ser minoría en el Consejo Deliberante y hemos trabajado igual. Ahora nos toca ser ejecutivo con la mayoría en el Consejo y con gobierno provincial y nacional a favor. Y también hemos gobernado igual. Seguramente no distinto, seguramente hay limitaciones. Siempre nos hemos arreglado y nunca nos ha tocado fácil. Desde inundaciones hasta pandemia. Nos ha tocado siempre una difícil. Y siempre nos hemos caracterizado por poner la cara y por ir para adelante. Así que vamos a seguir poniendo la cara y a seguir trabajando. Muy bien. Camilo, dirigite entonces a todo lo que nos están escuchando. Contanos y recordanos en realidad quién es precandidato a intendente. Que ya obviamente ya sabemos. Bueno, vos primer precandidato a concejal. ¿Y la lista cómo se llama? Bueno, agradecerles a Canal 6, a todos los medios, a todos los vecinos y vecinas que están del otro lado. Hace ocho años venimos trabajando. Queremos seguir trabajando. Estamos convencidos de dónde queremos ir. Con errores, con aciertos. Pero que sigan confiando en nosotros. Que nosotros vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, que es ponerle todo. Y con todo el amor del mundo, para nosotros esto no es un trabajo. Es una forma de vida que es seguir haciendo que el pueblo crezca. Así que el candidato es el cura. El primer candidato soy yo. Va Cristina Patriarca. Todo un grupo de gente que la verdad que es muy apta para lo que necesita el pueblo. Y Pablo Russo y Marilina Francisco como consejeros escolares. Así que que nos acompañen. Nos van a ver en la calle. Nos van a seguir viendo en la calle. Y nos van a seguir reclamando. Y nosotros vamos a seguir trabajando. Muy bien. Bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa. Muchas gracias Camilo. Y volvemos con más. Gracias.